¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Qué se cuenta? Bueno, bastantes novedades traemos para hablar de lo que está pasando. Es verdad, detéte un poco. Bueno, hoy les contaba más temprano que vamos a hablar de la inteligencia artificial nuevamente. Hoy enfocada en lo que tiene que ser con la traducción de voz y de texto, porque es un campo donde esta tecnología se viene desarrollando muchísimo. ¿Verdad? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Bueno, vamos a hablar de esto por varios motivos. El primero, porque estamos en una carrera realmente muy rápida y una carrera muy loca, si se puede decir, entre las grandes tecnológicas que están todas intentando desarrollar sus productos, sus plataformas. Evidentemente, como sabemos, en tecnología el que pega primero o el que tiene cierta repercusión siempre tiene un plus. Lo hemos visto con ChatGPT, que sin estar apalancado en grandes empresas logró darse un espacio. Entonces, a partir de ese ejemplo y de otros que obviamente ya hemos venido comentando en el último año, aparecen nuevas opciones o sobre todo nuevas funcionalidades. Y hoy vamos a abarcar una que es muy interesante porque, bueno, puede repercutir y ya está repercutiendo en la creación de contenido, en lo que son las plataformas como YouTube o en otro tipo de contenido y también en profesiones que vienen siendo desarrolladas. Y ¿se acuerdan que siempre hablamos de, bueno, dónde la inteligencia artificial puede reemplazar? Bueno, en el doblaje, en la traducción aparece, obviamente, como una amenaza, también como una oportunidad. Esto siempre lo vemos con las dos miradas. Pero si buscamos un disparador, si buscamos una cosa que de alguna manera fue la que instaló el tema, fue lo que pasó hace algunos días cuando apareció y se viralizó en redes sociales un video de Messi, que saben que está en Miami, que está jugando en el Inter de Miami, aparentemente dando una conferencia y hablando en inglés. Vamos a verlo. Dale. Dale. Despite the unexpected nature of the situation, today we find ourselves in the final match. This game is for those who are unaware of our training and don't witness our day-to-day efforts. We were not prepared for this opportunity, but we will give our best to compete and strive for the title. It has eluded us in the past, but we are determined to achieve it this time. I believe that the team has experienced significant growth, especially since Tata arrived. We are very happy to have achieved the first objective of being in the top three for Champions Cup qualification next year. And now we have the opportunity to play in the final. This is a great accomplishment for the team. And we are excited to see what the future holds. Despite the unexpected... Bueno, esto es una conferencia que se hace con inteligencia artificial, porque como muchos de ustedes de repente saben, Messi no habla en inglés, no habla en ningún otro idioma. O sea, él es una persona que se ha mantenido como en esta posición de no hablar en otro idioma. Y bueno, para muchos fue una gran sorpresa, porque es muy real. Sí, mucha gente primero pensó que Messi estaba hablando en inglés. Obviamente, porque uno lo ve así, sin contexto, sin información, digamos, que te explique lo que está pasando. Y mucha gente empezó también a vitalizarlo pensando que Messi estaba hablando en inglés. Y sorprendida por eso. Como decías vos, estuvo 20 años en Cataluña y nunca habló en catalán. O sea, él se maneja, obviamente, y se mantiene, como decías vos, en el español. Pero bueno, esto hay que aclararlo, obviamente, es un doblaje hecho con inteligencia artificial. Y la idea de hoy es contarles un poco cuáles son las plataformas. Hay varias que están, obviamente, como decía, compitiendo en esa cosa súper agresiva de tratar de posicionarse. Pero básicamente también entender cómo se logra esto. Porque parece que para muchos puede ser algo muy complejo, pero en realidad ya hay como bastante avance como para que gente que no tenga tanto conocimiento lo pueda desarrollar. Entonces, si les parece, vamos a contarles un poco qué hay detrás de este fenómeno. ¿Cuáles son estas plataformas que se utilizan? Sí, bueno, hay varias. Y la verdad que para aplicar este tipo de doblaje se necesita el funcionamiento de una o varias, o de por lo menos algunas de estas plataformas que tengan lo que se llama el multimodelo, o que sea multimodal, para que justamente puedan hacer, por un lado, la traducción del idioma nativo, que en este caso era el español, Messi estaba hablando en español, al inglés. Y después, a su vez, en una segunda instancia, poder hacer lo que es el doblaje con la sincronización, con los labios y con la modulación de la persona, que eso es como la capa extra que eso tiene. Entonces, por ahí hay varias. Yo traje dos ejemplos y sobre todo para que se entienda qué es lo que pasa, obviamente de una forma muy simplificada y para que ustedes, de alguna manera, puedan quedarse con una idea de qué es lo que está atrás de ese proceso. Una de ellas es una que está potenciando meta. De hecho, fue lanzada hace muy poquitos días, está en un modo de beta todavía, que se llama Simplence M4T. Es un nombre que no tiene nada de marketing, supongo que después le van a poner un nombre un poquito más atractivo, porque la verdad que es espantoso ese nombre. Pero bueno, básicamente es un proyecto que está en beta y que lo que permite es, como decíamos, hacer traducción prácticamente automática, o sea, demora muy poquitos segundos en poder hacerlo, de texto a texto, que eso ya lo conocemos, uno ingresa texto y te devuelve texto, eso ya es algo muy conocido. Pero ahora empezamos a escalarlo en la medida que vos podés, por ejemplo, ingresar un texto y que te devuelva una locución. O sea, ya es de texto a voz. Un texto en español me devuelve una voz en inglés o en francés o en italiano y lo hace de vuelta en muy poquito tiempo. Esa es un poco, obviamente, la novedad, que es que no es un proceso que vos tenés que esperar mucho tiempo, sino que se hace en muy poquito tiempo. Después, por ejemplo, también, obviamente, vos podés grabar un audio y que te devuelva un audio. Bueno, son distintas opciones. O sea, puedo hacer un audio con mi voz en español y me lo devuelvo en inglés. Exactamente, te lo devuelvo en el momento. Y después, a medida que estas herramientas van a ir teniendo más funcionalidades, uno va a poder ir diciendo que lo haga una voz femenina, una voz masculina. Bueno, todavía estamos en una etapa muy beta, muy básica. Pero, básicamente, ustedes piensen que esto permite que vos estés en cualquier lugar del mundo y necesites comunicarte con alguien y rápidamente puedas grabarte un audio vos y que ese audio se te devuelva en el idioma para que la otra persona te entienda. O sea, esto empieza también a facilitar muchas cosas. Estamos hablando de que permite esto. Bien, es una buena pregunta. Este sistema, por ejemplo, este de meta, permite que vos hables hasta en 100 idiomas, o sea, hay un poco más de 100 idiomas, y te devuelve hasta en 35. ¿Por qué esto de dar y devolver? Bueno, porque estos sistemas lo que hacen, básicamente, es estar como en el medio. Es como si fuera una licuadora, que vos le pones los ingredientes, se procesan y te devuelve algo. Bueno, así funcionan, básicamente, estos sistemas de modelaje de la inteligencia artificial y, sobre todo, lo que tiene que ver con la generación de contenido. Y, básicamente, lo que le haces vos es darle input. Ese input es ese mensaje que decíamos de vos o ese texto que vos le escribís. Y lo que hace este sistema es ya tener previamente, obviamente, un conocimiento de los lenguajes a los que vos le vas a estar, de alguna manera, ingresando esa información. Y, por otra parte, tiene distintos modelos. Esto que decíamos, hasta 35 posibilidades de salida, que lo que hace, justamente, es procesar distintas capacidades. Por ejemplo, si vos le mandás un mensaje con determinado texto, a veces también es importante el contexto, ¿no? O sea, no solamente es la información pura y dura, sino es lo que hay alrededor. Por ejemplo, la forma en que vos escribís. Pueden ser, por ejemplo, las cuestiones del idioma aplicadas a una región muy particular. No hablamos nosotros igual que un peruano o que un colombiano. O sea, tenemos modismos o tenemos... ¿Y vos en esta plataforma podés, por ejemplo, pedirle que te lo diga como determinada persona? Todavía no, pero eso es a lo que vamos. De hecho, esta puntualmente no. Hay otras que sí ya lo están ofreciendo. Y ahí se está desarrollando lo que es el modelo de negocio. Obviamente, esta plataforma lo que están haciendo por ahora, en el caso de Meta, como es una, ya sabemos, una súper plataforma, lo tienen en una opción gratis. Pero después vamos a otros ejemplos, como el de Rask, que es una plataforma que lo que hace, justamente, es centrarse en el doblaje. O sea, ya va hacia lo audiovisual. Y lo que tiene como capa de interés o como diferencial, como inteligencia artificial generativa, es que, justamente, vos le podés ir dando información y a partir de determinada cantidad de tiempo te van a empezar a cobrar. Ahí está un poco el modelo de negocio de cómo estas empresas también empiezan a generar ganancias, más allá de las inversiones que están recibiendo, que son muy importantes. Entonces, obviamente, si una persona le encuentra valor a esto, y ahí vuelvo a lo que decía al principio, el tema de creación de contenidos. Bueno, si hay un ejemplo, por ejemplo, que es MrBeast, alguna vez vamos a hablar de MrBeast, que es un... Algunas lo mencionamos, es, obviamente, el youtuber más importante hoy del mundo. Tiene, bueno, millones y millones de reproducciones cada uno de los videos que hace. Hace cosas muy impresionantes. Y, bueno, obviamente, es un youtuber que hace un doblaje a muchos idiomas, incluyó el español, por supuesto, para que la gente lo pueda ver, ya no solamente en... Obviamente, también lo puede ver en inglés, si quiere, en la lengua nativa, pero lo puede ver con doblaje. Y, bueno, está utilizando este tipo de herramientas para hacerlo de forma automática y que no tenga que pasar por todo un proceso. Ya, de hecho, hay algunas pruebas que están hechas y son muy interesantes. En el caso de RASC, lo que vas a lograr es darle un video a la plataforma. O sea, le subís un video tuyo hablando, o lo que quieras, cualquier persona hablando de cualquier idioma. La plataforma detecta el idioma, detecta la forma de hablar, y con su modelo, que ya está bastante desarrollado, logra devolverte también una cantidad de idiomas bastante amplia. Son cerca de 100 también. Obviamente, un breve archivo con pocos minutos. En este caso, es bastante reducido para que vos, obviamente, pagues la plataforma. Pero, bueno, es un cambio interesante o es una innovación interesante para, como decíamos, creadores de contenido, pero también para la gente. Recién decíamos el ejemplo de, si vos estás en otro lugar... Poder comunicarte. Poder comunicarte, poder comunicarte rápido, poder comunicarte de forma eficaz y que haya una plataforma que realmente entienda lo que vos le decís en tu idioma, con tus formas. Hacia eso vamos. Con tus modismos. Ahora, también está lo otro, ¿no? Que hablamos siempre. Si a vos le haces decir a una persona algo que no dijo... Y creás caos. Esto de Messi es el ejemplo. O sea, mucha gente... Digo, en esto de Messi no hay una maliza, no hay nada malo, pero si le haces decir a Messi algo, no sé, en contra de un país o de un cuadro, además, le puede llegar a tener un problema. Es que esto ya, de alguna manera, está presente en juicios, está presente en un montón de instancias donde se presentan pruebas y, de repente, hay que hacer todo un estudio y análisis de que esas pruebas sean reales. Porque es tan impresionante el desarrollo de estas tecnologías que es cuando se empiezan a aplicar. Exacto. Si vos haces un doblaje, como estas plataformas que decimos, son bastante ya populares, están en una fase de demo, si se puede decir, porque ninguna de estas plataformas está ya en un modelo prototípico final. Sin embargo, la gente ya puede acceder. Eso también es una contradicción, ¿no? O sea, yo puedo acceder a una tecnología que se está desarrollando sin demasiado marco, siempre lo hablamos, ¿no? O sea, ¿qué garantías tiene el usuario cuando prestes información? ¿Cómo esa información es recolectada? También los desarrolladores, al poder hacer que la gente lo utilice, agarran conocimiento de qué mejorar, qué no, de cómo... De eso se trata. De hecho, básicamente, esta tecnología, de lo que se vale, es de todo lo que absorbe. Y cuanta más gente le hable, cuanta más gente le escriba, cuanta más gente le plantee cosas, más información va a poder tener para que ese modelo se perfeccione. Y ese modelo, a su vez, va a tener más capacidad de no solamente dar una respuesta en 35 casos o modos, como lo hace en el caso de simples de meta, sino muchas más. Y ya no va a ser solamente, como decíamos, de texto a voz o de voz a voz, sino que también van a empezar a aparecer otras aplicaciones mucho más específicas. Esta del doblaje es una, y es una de las que después, también utilizada de forma, como decías vos, un poco maliciosa, puede llegar a dar lugar a cosas un poco perturbadoras. De hecho, en Argentina están empezando a aparecer algunas denuncias por algunos contenidos que están apareciendo, algunos candidatos se vienen en las elecciones ya nacionales en Argentina y ya hay algunos contenidos que están circulando donde hay como unos doblajes de cosas que se dicen que no son tan así. De hecho, en la de Messi, ustedes ven que la voz se parece mucho. Eso también es otra capa más de modelaje generativo artificial. No es un solo proceso, sino que es otro proceso más que se pone por encima. Entonces, realmente es un tema complejo, pero a su vez, las herramientas están empezando a estar cada vez más a la mano de los usuarios y eso, en la masividad en la que estamos inmersos, genera un montón de inquietudes y un montón de incertidumbres que vamos a estar conversando y vamos a estar, obviamente, contándoles para dónde van cada una de ellas. Muy bien. Igual en el caso de Argentina, la realidad supera la inteligencia artificial ampliamente. Bueno, por eso mismo. El absurdo es tan a veces... Sí, sí, es tal cual. Hay cosas que son tan absurdas o tan bizarras, si se puede decir, que a veces empiezan también a perder ese foco. Esto será real o no y termina siendo real. Gustavo, muchas gracias. Como siempre, un placer. Nos vemos la semana que viene. Dale, nos vemos. Cuquitas.